Yo te di Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui de amor Lo poco que fui Y tú te vas Deseas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré en la mañana Costirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré en la mañana A vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración Da luz de mi amanecer La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar El canto de mí Un gorrión y un poco de pan y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás De lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás De lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás De lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana, vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!